Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP a un celular marca Samsung El modelo es el Galaxy J5 Prime, tiene versión de Android 8.0 Para poder ser a quitar es muy fácil, lo que vamos a hacer primero, nos vamos a conectar a una red Wi-Fi Yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y están en esta ventana principal Vamos a tocar con dos dedos en el centro de la pantalla, sin soltar a esta escución pitido Soltamos, aquí bajamos el volumen para que nos deje explicar Aquí dibujamos una L, tocamos donde dice configuración de tallback Un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción Aquí ya entramos, aquí vamos a presionar tres veces el botón de home de forma rápida Esto para que se desactive la grabadora, ya se desactivó Bajamos hasta abajo, tocamos aquí en ayuda y comentarios Tocamos aquí donde dice acerca de la accesibilidad mejorada para Android Aquí tocamos exactamente el icono de YouTube Aquí vamos a tocar los tres puntitos Si alguna vez no les aparecen los tres puntitos pueden tocar el título del video Pero se recomiendan los tres puntitos Aquí tocamos en ver más tarde Y se nos abre el navegador Aquí le damos comenzar Recordar luego Tocamos aquí en la parte de arriba Y escribimos vnrom Y tocamos aquí en el botón de ir Aquí vamos a entrar a la página web Vipass Google 2019 Que es la página web vnrom.net Entramos a esta página web Bajamos un poquito Descargamos la aplicación que se llama Android 6 Le damos descargar Y enseguida La que dice FRP Vipass En descargar Listo Ahora bien Aquí vamos a mover así De esta forma Y como ven aquí en la parte de abajo aparece una barrita Esta barrita Tocamos aquí en favoritos Aquí tocamos en cancelar Historial Historial de descargas Y aquí están las dos aplicaciones Vamos a instalar la primera La que dice Android 6 Le damos a configuración Aquí vamos a activar el switch Nos regresamos Instalamos la aplicación Aquí le ponemos finalizado Enseguida instalamos la segunda aplicación Esta aplicación la abrimos Y aquí tocamos los tres puntitos Acceso al navegador Le damos a aceptar Y aquí le vamos a poner O a meter cualquier cuenta de correo De Gmail Yo pondré el mío Ustedes ponen el suyo Cuando hayan puesto el correo Y la debida contraseña De la cuenta de correo Le dan a acceder Y listo Aquí presionamos el botón de encendido Y vamos a reiniciar Nuestro celular Una vez que inicie Tocamos aquí en la flechita Para iniciar El asistente de configuración De bienvenida Aquí le damos a siguiente Aquí vamos a aceptar Todos los términos Y condiciones Le damos a aceptar Y cuenta agregada Le damos a siguiente Aquí le damos a siguiente Aquí no gracias Omitir Omitir igual Bajamos hasta abajo Aceptar Aquí le damos a aceptar Aquí bajamos hasta abajo Le damos a omitir Omitir Bajamos hasta abajo Y le damos en finalizar Y listo Ya logramos acceder Aquí no hemos terminado Aquí desplazamos hacia arriba Tocamos aquí en ajustes Bajamos hasta abajo Acerca del teléfono Y aquí está La información del teléfono Información de software Aquí está Tresolación de Android La 8 El nivel de parche de seguridad Nos regresamos Un grado hacia atrás Bajamos hasta abajo Tocamos aquí donde dice Restablecer Restablecer valores predeterminados Bajamos hasta abajo Restablecer Eliminar todo Y listo gente Nuestro teléfono se va a apagar Y se va a borrar La cuenta goble De inmediato Bueno gente Si les fue de utilidad El video tutorial No olviden suscribirse A mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima Saludos a todos Gracias por ver el video